Bienvenidos a esta charla, la ganadería vacuna post pandemia, situación actual y perspectiva. Esta charla está organizada por el INTA desde sus proyectos de cartera institucional. Mi nombre es Hernán Olcola, perteneco al INTA de Valcarce y junto a Mariana Calvi, del INTA Mercedes, vamos a estar moderando esta charla en el día de hoy. El objetivo de la charla es repasar la situación de la ganadería, repasar los cambios recientes, los impactos recientes y las perspectivas para los próximos meses. En unos minutitos voy a estar presentando a nuestro expositor del día de hoy, pero antes quiero contarles muy rápidamente que desde este proyecto que trabajamos en el equipo disponemos de este visualizador de datos económicos, de información económica que contiene una sección agrícola, una ganadera, una de cultivos plurianuales y una sección de lista de precios de referencia para distintas zonas del país y que muestra indicadores económicos como costos, márgenes, rendimientos de indiferencia para distintas zonas del país, composición de ingresos, costos, etc. Y bueno, los invito a visitarlo a través del link que se muestra en pantalla. Bien, metiéndolos un poquito en la charla de hoy, voy a presentar a Juan Elizalde, a quien desde ya le agradecemos mucho su tiempo y su buena predisposición porque sabemos que anda con varias cosas en su agenda, así que nos vamos metiendo en la charla de hoy. Juan Elizalde es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Rosario, es máster en producción animal de la Universidad Nacional de Mar del Plata, es doctor of philosophy in animal science de la Universidad de Illinois en Urbana Champaign, es ex profesor asociado de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata y actualmente es integrante del equipo técnico de la Unidad de Producción Intensiva de Carne de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República en Uruguay y es consultor privado y asesor de empresas ganaderas. Durante la exposición de Juan nos pueden ir dejando sus preguntas en el chat y la charla después va a quedar grabada en el canal de YouTube de Intavalcarce, lo pueden encontrar googleando YouTube Intavalcarce y aparece el canal con todo el contenido. Así que bueno, ahora dejo de compartir mi pantalla Juan, te pasamos la pantalla y te escuchamos y por supuesto te vuelvo a agradecer tu colaboración para con nuestro equipo y el proyecto. Gracias por ver el video. ¿Cómo para poder hacer algún análisis de todos los indicadores posibles para la presentación? Tengo un problemita con la presentación, que no me corre. A ver, ahí está. Yo no sé si se ve bien, ¿se ve bien? Sí. Sí, se ve bien. Hay un cartel, Juan, que está impidiendo ver ahí bien completamente. Detenga un segundo la presentación, por favor. Ahora parece que se fue o no. No, sí, pero empieza y cada tanto aparece. Detenga un segundo. La presentación, vamos a tenerla. Debe compartir pantalla directamente, toda la pantalla, en vez de zoom, toda la pantalla. ¿Cómo hago acá? A ver, compartir de vuelta. Sí, presentación de PowerPoint. Bueno, habíamos dicho que en general cuáles son las características y de los desafíos de la producción, que se va a dar a futuro, digamos, y que obviamente constituye un desafío para todos. Una, va a ser a futuro en la ganadería vacuna, la falta de espacio para criar y recriar. En general, todos sabemos de que las áreas que están dedicadas a la ganadería cada vez están siendo más restringidas por problemas de conservación, por problemas ambientales. Y la ganadería justamente necesita mucho espacio para criar, sobre todo lo que es la cría, es decir, toda la parte de desarrollo del ternero hasta el destete. Después se te ha buscado otras soluciones para ser más intensivos los otros procesos. Pero la cría, si se quiere, es la actividad extensiva y muy inelástica para seguir siendo dolor. Entonces eso va a ser una limitante a futuro. Eso, digamos, va a tener un impacto en el aumento escaso en el número de terneros, al menos la cantidad de terneros que hay que producir para abastecer una demanda local o mundial que cada vez va a ser más importante. El posicionamiento del criador, como todos sabemos, también la actividad cría es una de las actividades, digamos, donde es llevada por el propio productor y a veces también en esto transita un cambio generacional, etcétera, etcétera, donde también es difícil, digamos, generar continuidad a veces en establecimientos de cría o porque son muy chicos o porque obviamente carecen de escala y eso hace de que la tecnología tampoco se aplique en consecuencia. Y lo que sí va a ocurrir para tratar de morigerar estos aspectos es un aumento de la longitud de la recría, es decir, en todos los países se está registrando, digamos, un aumento de los pesos donde se considera el inicio de la terminación del animal y también un aumento de peso de faena, tanto en machos, pero más que en machos, en hembras, en muchos países para tratar de solucionar la falta de terneros que provee la cría o para tratar de adaptarse frente a las catástrofes climáticas donde están sometidas los campos de cría, ya me sé, por ejemplo, incendios en Australia, sequía en Estados Unidos, han recurrido, digamos, un aumento del peso de faena. Quiere decir que tenemos un desafío muy grande porque la cantidad de terneros probablemente en el mundo sea lo que menos aumente y la cantidad de carne que va a seguir aumentando, su demanda, básicamente guiada por el precio internacional, nos pone un desafío muy grande para estos procesos. De vuelta, tengo problemas para avanzar. No sé por qué, pero... No estoy avanzando. ¿Ustedes me ven? No. No, no avanza, Juan. Capaz que tendrás que salir y volver a entrar compartiendo de nuevo. No, no debería, pero... ¿Probó con un cursor en vez del mouse a tratar de pasar la presentación con las flechas de los cursores? Vamos, vengan acá, dale, vengan acá a la noche. Vengan, acá. Ahí. A ver ahora. Bueno, vamos a ver un poco ahora los desafíos en el mundo. Como vemos acá, en general, si ustedes se fijan en el avance, digamos, de lo que es los años, y uno analiza la producción de carne, uno ve que, o la demanda de carne también, ve que la demanda en países en vida de desarrollo, en los casos de Estados Unidos, está bastante estabilizada, o hace una estabilización por su crecimiento poblacional, pero hay países, como el caso de China, que obviamente tiene una demanda mucho más creciente, digamos, ¿no? Y si uno analiza también qué está pasando en el mundo con la demanda de carne, en función del porcentaje que esta demanda de carne comparte en lo que es el ingreso per cápita, vemos que en la medida que el ingreso per cápita aumenta, el porcentaje destinado a comprar carne, estas son carnes de todo tipo, también aumenta. Es decir, que la producción de carne a nivel mundial está ligada, digamos, también a un aumento del ingreso a la población. No solo a un aumento poblacional, sino a un aumento de aquella población que va teniendo cada vez mejores ingresos, en el caso de China, por ejemplo, que hace de que la participación de la carne en la dieta aumente porque se la considera un alimento de alto valor respecto a vegetales, por ejemplo, y eso hace que la demanda también aumente por ese lado. Si uno analiza, digamos, en ese caso, el ingreso per cápita a nivel mundial de varios países, como se ve acá, y a su vez lo analiza con el porcentaje total de las calorías destinadas o tomadas a partir de la carne, ve que hay distintos tipos de situaciones. Una situación en la más actual, si se quiere, son los países que están aumentando su consumo de carne, que son en respuesta, digamos, al ingreso per cápita. Es decir, en la medida que el ingreso per cápita aumenta, países como China, como México, en alguna medida Sudáfrica, aumenta, digamos, la participación o el porcentaje, digamos, de calorías tomadas por la carne, lo cual es un indicador de la preponderancia o la preferencia que en la medida en que aumenta el ingreso poblacional, la gente va tomando, digamos, una mayor participación de la carne y eso aumenta la demanda mundial. Después hay países que ya están estabilizadas en la calidad de calorías que toman a partir de productos cárnicos, que son los países que nuevamente tienen altos ingresos. O sea, aquellos de los ingresos per cápita que superan los 25.000 dólares por año, generalmente ya tienen un consumo de carne estabilizado, que es el caso de Alemania, Estados Unidos y Australia, que son países que muy difícilmente la población aumenta lento, los ingresos son altos, entonces la variación en la demanda de carne va a ir creciendo, obviamente, pero de una forma mucho más lenta. Y hay un tercer país que escapa a todas las reglas, que es la Argentina, porque la Argentina es un país de bajos ingresos, si ustedes ven, están con ingresos parecidos a México, por ejemplo, pero que tiene un consumo de carne como si fuese un país de altos ingresos, porque el porcentaje de calorías de la dieta total que está cubierta por la carne es realmente muy alta y probablemente, estos son datos de hace dos o tres años, pero probablemente hoy es que arriba del 35%. Quiere decir que la Argentina es un país que no tiene los ingresos de un país desarrollado, pero come carne como si estuviera. Eso habla, digamos, de que obviamente la carne en la Argentina es un producto barato, porque si no, no tendríamos el fenomenal consumo de carne y deberíamos estar, de acuerdo a los ingresos que tenemos, en consumo total de carne que no superen los 80 kilos y de carne vacuna que no superen los 30. Estamos teniendo 120 kilos aproximadamente y la carne vacuna sigue en 50. Es decir, la Argentina vuelve a ser un caso raro aún en esto, pero que es muy probable en el tiempo se vaya a acomodar. Lo que uno ve, digamos, en el mundo también que hay un aumento sostenido en la producción de carne, como vemos en este gráfico, digamos, donde vemos lo que es la producción total de carne que sigue aumentando, que está en función también del aumento del número de cabezas, aunque también hay un aumento, digamos, de la intensidad de producción. Es decir, la producción venía, digamos, hasta hace 20 años muy ligada al número de cabezas, después sube, tiene un salto tecnológico, que son básicamente la producción, la aparición de la producción intensiva y eso hace de que hoy tengamos un aumento en la producción de carne total ligada al número de cabezas, pero también un mayor número de kilos por cabeza y eso también se traduce por una reducción en la superficie de pastura, lo cual habla, digamos, de la eficiencia productiva, es decir, cada vez se produce más carne con menos superficie de pastura, básicamente debido de la intensificación de los sistemas. Eso, obviamente, esto es un panorama mundial, cada país después tiene su realidad, no voy a presentar los datos de Argentina, pero Argentina también es otro país raro, porque, digamos, en Argentina se da la situación que la superficie de pastura ha disminuido, pero la producción de carne no ha aumentado, esto es porque tenemos una inelasticidad muy grande en lo que es la etapa de la cría, no hemos aumentado la producción de terneros, en lo que es de la etapa de la cría, debido a la aparición justamente como forma de intensificación del filo, pero que produce terneros livianos, no ha aprovechado lo que hacen otros países que es usar el filo para producir animales pesados, pero en general eso es lo que está ocurriendo. Ahí se me volvió a trabar. Ah, bueno, ahora bien. ¿Cuál es el caso de Argentina? Bueno, Argentina es un poco, como yo le decía, es un país que entre otras cosas tiene algunas características que hacen de que su producción de carne esté bastante limitada, entre ellas porque si uno analiza la producción de carne total en toneladas por año, tomando el 2005 digamos como base, estamos en el 2021, a partir de ese periodo de 16 años, no hubo digamos un aumento trascendente en la producción total de toneladas, siempre estuvimos a peor de los 3 millones y eso no lo hemos modificado. Es decir, tuvimos un aumento en el 2009 a 3 millones 300, pero después bajó, como ustedes saben, con la reducción del stock a partir del 2007-2008 que digamos terminó impactando en años posteriores, 2010-2011 y llegó esto hasta el 2016 y después, bueno, se observa un crecimiento de vuelta en la producción de carne que es coincidente con el aumento en el número de cabezas que se viene sosteniendo, a partir de lo que es la pérdida de 10 millones de cabezas por el 2010, que hoy hemos recuperado 6 o 7 millones, seguimos produciendo la misma producción de carne por cabeza, pero tenemos 6 o 7 millones más de cabezas. Con lo cual, digamos, uno ve y analiza la variación, es una variación, o es una recta, o vamos a ver cómo se irá este año, porque este año está particularmente afectado por el tema de la cierra de exportación, entonces hay un condimento también particular que hace que hoy probablemente se exporten 200.000, 300.000 toneladas menos, pero también se produzca 200, 300.000 toneladas menos, porque la faena viene bajando en estos meses, que ahora viene bajando porque se sospecha que también hay, entre otras cosas, menor número de terneros derivado de la zafra anterior, y por otro lado, hay con el precio del maíz una tendencia a extender los periodos de recría, entonces obviamente es faena que no se va a realizar en el año y probablemente aparezca el año que viene, pero en general estamos con una con una estabilidad en la producción que está en alrededor de 3 millones de toneladas. Si nosotros superponemos el gráfico anterior, que era la variación en la producción de carne, 3 millones a 2.900.000, 3 millones de vueltas este año, con el aumento poblacional, donde en el 2005 éramos 38 millones de habitantes, ahora somos 45,8, nos vemos francamente que si producimos lo mismo tenemos que comer menos porque cada día somos más. Y eso se nota, digamos, en lo que es primero el consumo per cápita que independientemente de los aspectos económicos en los últimos 20 años va a tener que ir bajando porque no tenemos más para comer. Si yo fabrico siempre una misma torta y cada vez somos más en la casa porque ahora vino Guillermo, el otro, un amigo, y bueno, cada vez la torta se va achicando. Es decir, si no tenemos un aumento de producción y más cuando tenemos que llevar un pedacito de esa torta para afuera, para el vecino que siempre tenemos que darle que es la exportación. Entonces, eso nos permite ver que el conflicto arranca en la producción. pero si nosotros vemos primero a la posibilidad de tener una evolución de lo que es el consumo de carne en la Argentina, podemos ver que si uno analiza el crecimiento poblacional proyectado entre lo que es el 2020 y el 2040 esta regresión nos indica que vamos a crecer en el orden de 370.000 personas por año. Puedo tomar el dato de 500.000 también, pero si nosotros crecemos en 500.000 personas por año que nos van a consumir 50 kilos de carne son 25.000 toneladas que hay que repartir en más población y si la producción de carne es siempre la misma lo que nos va a pasar es que produciendo lo mismo y creciendo a cerca de 500.000 personas por año vamos a tener que dejar de comer para repartir siempre en el sentido obviamente equitativo que no lo es pero estadísticamente nos da que cada año tenemos que dejar de producir mejor dicho dejar de consumir si producimos lo mismo medio kilo por habitante por año si esa cuenta la extendemos en el periodo de los próximos 10 años el consumo per cápita sin cambiar la exportación y sin modificarla va a tener que bajar 5 kilos en los 10 años para abastecer simplemente el consumo interno aun cuando la gente tenga el mismo nivel de ingreso simplemente es una resignación heredada a través del precio a bajarle el consumo de carne porque básicamente la producción es la misma y obviamente la población va creciendo si nosotros a su vez hacemos un ejercicio de que la exportación a su vez con los excelentes precios internacionales que se están dando pandemia aparte son muy buenos y la exportación lograse un aumento del 10% si estamos a la base para hacer números redondos de un millón de toneladas si no fuese un millón 100.000 vamos a tener que dejar de comer 2 kilos y medio por habitante y por año para abastecer el crecimiento poblacional y la exportación de carne creciente en tan solo 100.000 toneladas quiere decir que obviamente si uno analiza y pone digamos un aumento de producción de cero o muy poco y un aumento real de 100.000 toneladas exportables y el crecimiento poblacional que hoy tenemos que está en 370.000 yo la contaré con 500.000 pero va a estar por ahí quiere decir que obviamente el consumo per cápita se va a ir cayendo y es totalmente o va a ser irreversible porque tenemos que el fenómeno principal es que la producción no responde en la misma medida que está respondiendo la demanda tanto en el consumo interno que sin cambiar el ingreso es simplemente un crecimiento poblacional como en la exportación que sí es función del precio entonces ahí la demanda va a ir cayendo y si uno analiza como ha ido cayendo la demanda del 2005 hasta el 2021 lo ha venido haciendo a 2,3 kilos por habitante que probablemente sea producto de ese 400 gramos medio kilo por aumento poblacional y como la exportación ha pasado de 500.000 a un millón de toneladas esto obviamente también lo ha hecho arrastrando parte de esa derivación de la de la de la quiere decir que va a haber un conflicto irreversible dentro de los próximos 20 años porque si la producción no aumenta y cada vez tenemos que repartir más y ese conflicto se va a saldar vía precio cuando consumamos 40 kilos por habitante por año 35 ya va a haber gente que diga no mira a mí que la carne valga el doble no me importa porque tengo plata para pagar no quiere decir que esta distribución sea totalmente equitativa ni que todo el mundo deje de comer medio kilo por habitante por año para gente que deja de comer un kilo y medio y otros nada pero en realidad lo que está digamos trascendiendo de todo esto es una falta que la falta de aumento en producción nos va a condicionar hasta las tensiones políticas que pueda haber acá lo demás será coyuntura si hay un partido más populista que otro obviamente el problema se va a volver como más de controles y regulaciones si un partido no es tan populista se va a volver a función de favorecer la producción hay que ver si también la producción responde frente a un aumento de precio y después uno de eso no vamos a ver con los indicadores económicos pero después por supuesto la coyuntura va a modificar si tenemos una buena primavera va a haber buena preñencia el año que viene vamos a tener 500.000 terneros más y el otro año vamos a poder aumentar la faena entonces eso va a hacer que esta pendiente sea menos marcada pero si al revés si tuviesen una primavera seca donde vamos a tener 500.000 terneros menos esta pendiente va a ser más marcada y bueno la coyuntura la diaria se va a ir modificando pero en el largo plazo la tendencia es esta y esto digamos va a pasar bastante más a menudo y va a pasar cada vez esta impulsión de los niveles de ingreso mucho más e insisto exportemos o no exportemos la exportación digamos lo que hace es aumentar la presión sobre determinados cortes pero individualmente tenemos un problema irreversible que es el no aumento de la producción ese es un punto bastante importante digamos para analizar esa tendencia que se está dando en la Argentina en los últimos años y que ahora obviamente se puede revalidar y se puede condicionar como yo les comentaba según en los próximos 20 años según el tono político que gobierne y según obviamente la presión internacional regulada a través de los precios que mejore o se mantenga pero ya con el aumento de la demanda a nivel mundial es probable que la demanda siempre esté presionando para arriba a nivel mundial es lo que está pasando en la mayoría de los países aparte se da un conjunto de situaciones donde los otros países los principales países exportadores por distintas situaciones tampoco están proveyendo una gran cantidad de carne en el caso de Australia con la sequía y los incendios en el caso de Estados Unidos con varias zonas de sequía también entonces hay una presión en el caso de China que obviamente está aumentando la demanda hay un aumento de la presión y eso va a persistir en los próximos 20 años va a depender también obviamente de lo que va a pasar con lo que es el producto post pandemia o los coletazos post pandemia sobre la economía mundial si el dólar se va a devaluar entonces vamos a tener un aumento de todas las commodities entre ellas digamos lo que son los insumos para la ganadería que es básicamente maíz y en el caso de las producciones alternativas se le suele como sumar el espele de soja a lo que es pollo, cerdos y la agricultura pero en general los productos de origen animal independientemente de cuáles van a ir aumentando el precio obviamente al arrancar más cara la carne vacuna siempre aunque aumente la misma proporción que el pollo y el cerdo siempre va a terminar siendo cara que es lo que pasa en la Argentina en la Argentina digamos el pollo y el cerdo son bienes conexos con la ganadería si aumenta la carne aumenta el resto pero obviamente a partir de una cantidad a un precio más bajo siempre el valor absoluto va a estar siempre más bajo y la gente que obviamente primero va a resentir la suba de la carne va a ser la que primero se va a volcar a las producciones alternativas por eso el aumento exponencial del consumo de cerdo que pasa como un cambio de que la gente se acostumbró no la gente se acostumbró sí o sí por el precio si mañana la carne baja a la mitad todo el mundo vuelve a comer carne eso no le parará menos duda es un proceso inducido por el precio no hay probablemente haya mecanismos como los veganos y demás que inducan a una que en realidad si la producción no aumenta el veganismo nos beneficia porque obviamente quita demandantes de carne si nosotros si nosotros tuviesemos una producción en lugar de 3 millones de toneladas 6 o 7 hay que comerla toda que aparezca un vegano nos preocupa porque nos va a quitar alguien más que venderle la carne pero obviamente en esta situación de no aumento de producción generada digamos a nivel diría sobre todo a nivel nacional obviamente va a meter tensiones en los precios y la carne va a ser un bien más escaso de altísima calidad eso en cuanto a los resultados a la situación de la inserción a la situación actual de la Argentina como uno la puede ver en los próximos 20 años más allá de la coyuntura el gobierno que esté si llueve no llueve si llueve en el norte llueve en el sur si tenemos 500 mil tonelos más si los tonelos se destetan 10 kilos más pesados 10 kilos más livianos eso es coyuntura la tendencia para mí es esta y es el problema que por ahora es irresoluble porque la producción no va a generar este tipo de tensiones y yendo ya más a la coyuntura y viendo lo que está pasando con los resultados económicos en distintos sistemas ganaderos tenemos la cría la recría y la terminación lo que vamos a ver ahora digamos es lo que son los procesos de cría vamos a analizar muy poquito cada uno porque digamos por una cuestión de tiempo podemos después hacer más adelante una presentación más ampliada pero este digamos la cría es la actividad argentina como yo les comentaba es la más inelástica desde el punto de vista de la demanda de recursos si hago las cosas bien en un ciclo completo cría recría invernada mejor dicho vamos a partir si hago las cosas mal en un ciclo completo cría recría invernada tengo el 60 de estete vendo terneros livianos que a su vez se te hacen bolita o sea no produco mucha carne en el post de estete por así decirlo la cría se lleva el 80% del requerimiento energético del ciclo completo y si hago las cosas bien con el 95% de prenie 90% de estete vendo novillos pesados tengo una baja tasa de recambio de vacas porque tengo una prenie muy alta que me dura mucho pero son longevas y tengo baja demanda de reposición tengo mucha vaquillona para vender como vaquillona gorda y entonces obviamente ahí la participación de la cría baja a un 55% el 60% de la demanda energética pero siempre en el mejor de los casos entre el 50% el 60% de la demanda energética el 5% es la cría es una actividad que no se puede intensificar no los intentos para hacer la corral que obviamente se hace cuando el verano está muy caro y el verano está muy barato situaciones que normalmente no ocurren o al menos ocurren pero en una magnitud no suficiente como para justificar que aunque el ternero valga caro usar maíz barato para encerrar una vaca normalmente en un periodo de lactancia no tiene posibilidad de intensificación es el punto más crítico digamos de toda la cadena pero la cría digamos uno analiza como no es la cría en el mundo pero digamos está analizando específicamente la cría en la Argentina y uno analiza los márgenes brutos en dólares por hectárea para un campo típico de la cuenca acá del sur de Santa Fe utilizando una carga 0,7b por hectárea que es para un campo natural sin mejora con un porcentaje de estete si se quiere alto del 80% digamos un campo de cría que al menos reproductivamente está bien manejado un destete de marzo-abril donde se vende el ternero con el post-destete se retiene las vaquillonas que a veces no siempre sucede sino que se vende toda la ternera también porque con la instalación o la calidad del forraje que está en el campo no permite una buena recría entonces se vende toda la ternera de estete la compra un feedlot y la que no la compra un feedlot le compra alguien que tiene cabañas que las recría las preas y se las vuelve a vender al tipo que le vendió las terneras pero nuevamente si uno analiza que si yo tuviese la calidad suficiente para quedarme las vaquillones con estos parámetros la cría digamos tiene un margen bruto que ha estado digamos ha sido oscilante que ha tenido valores más bajos como los 70 dólares en el 2019 pero ha tenido buenos márgenes como en el 2011 2015 y hemos tenido buenos márgenes ya viene con buenos márgenes subiendo en el 2021 porque bueno como todos saben el precio del ternero hoy es es uno de los más altos en la serie histórica de los últimos 20 años y eso obviamente aún en un campo que tiene carga baja y que no tiene un porcentaje de estética mejor no es del 80% le da un margen bruto bastante alto la cría tiene un margen bruto oscilante responden también a la ciclicidad es decir el margen bruto vino subiendo en función de la escasez cuando perdimos 10 millones de cabezas por allá por en 2008 el margen bruto ahí por la escasez y la suba del precio del ternero nos va a subir obviamente y hoy tenemos un margen bruto corregido bastante grande que se cortó en la serie de 3 años del 2018 al 2020 básicamente también porque ahí no había tanto interés por resguardo de valor y el ternero no era una mercadería valente al dólar y entonces no había una presión tan alta fueron años buena producción del ternero pero este año se vuelve a registrar una buena desarrollo margen bruto así que creo que la cría tiene incentivos para aumentar la producción o mejor dicho si con este precio del ternero la producción no aumenta en el sentido de ordenar los rodeos mejorar las tasas reproductivas hacer cierta inversión en insumos es bastante difícil que aumenten a futuro cuando estos precios no se vuelvan a sostener porque así como tengo una serie de 2011 de 2018 con precios que están en el orden de los 130 140 dólares por hectárea después obviamente vamos a tener una serie de 80 70 dólares por hectárea cuando tengamos una buena producción de terneros allá abajo una tasa de prenies y tengamos bastante terneros para vender entonces me parece que estamos en la cría en la mejor condición para iniciar cualquier proceso de tecnificación en cada campo para superar ese porcentaje de prenies si nosotros lo tomamos en un campo alquilado la situación cambia porque la cría en campo alquilado al pagar el costo de 70 kilos en ovillo nos vuelve una actividad que prácticamente queda sin margen no tiene no tiene margen bruto de los buenos margenes brutos digamos de la cría en campo propio pasamos a margenes brutos inexistentes en un campo alquilado hay gran parte de la cría en realidad no tenemos estadística para hacer cuánta parte de la cría se hace en campos alquilados y está en esta situación y cuánta parte de la cría se hace en campos propios en esta situación es decir uno podría tomar el ascenso o los datos de un ciclo completo con campos propios y sería esta situación pero también cuando ustedes recorren la cuenta van a pensar que muchos campos a veces se alquilan para poner vaca de cría y con estos números bueno acá no hay ninguna posibilidad de hacer cría en un campo alquilado que era una renta como para poder sostener la actividad la única justificación que se tiene es decir bueno tengo la vaca como una cajita de ahorro la tengo ahí no me da margen no le saco nada pero apunto a la valorización de la carne pero no no hay digamos una posibilidad concreta si esto ocupa el 60 70% de la cría estamos en el horno porque tenemos posibilidades de mejorar la cría si estos campos de cría pueden ser potencialmente destinados a otra parte de la cría como una recría si yo puedo adquirir un campo lo adquilo aparece una vaca de cría 70 kilos en ovillo pero puedo mejorarlo productivamente para tener una producción de regrasa hacer una pradera de festuca el costo de alquiler de la tierra en relación a la recría baja y me permite transformar ese campo de cría en un campo de recría es la única posibilidad de que un campo alquilado de un margen bruto positivo si ustedes ven digamos los márgenes bruto de la cría lo más preocupante que tenemos que ver cuánto de esto estás en campo alquilado porque es probablemente que acá nadie va a responder digamos a ningún estímulo tecnológico porque si obviamente está en esta situación es porque ya partimos de la base que no hay ningún interés en la mente en producir primero y en aumentar esa producción segunda entonces acá estamos en un panorama bastante complicado y que para mí es una de las situaciones no diría más comunes pero es una de las explicaciones por qué la cría no aumenta la producción porque en muchos casos no está como objetivo aumenta la producción después después obviamente una cría que se mejora tecnológicamente puede aprovechar las ventajas digamos tecnológicas utilizadas porque puede apuntar digamos con un rodeo ordenado con un rodeo estabilizado con buenos índices reproductivos a tener altos índices productivos y así poder alcanzar la venta de los terneros que es el principal ingreso de la cría el principal ingreso de la cría en un rodeo poco tecnificado es la venta de la vaca con lo cual el margen bruto cae también porque vende muchos kilos de vaca vieja conserva cuando uno va aumentando el porcentaje de preniens el principal ingreso del campo de cría es la venta de terneros porque como hay más vaca preniada hay menos vaca de descarte vacía entonces hay menos vaca para vender que valen menos y más terneros logrados que valen más entonces obviamente por un lado el margen bruto aumenta y aumenta también porque esa venta de terneros yo la puedo a su vez con la estacionalidad en lo reproductivo con la estacionalidad en la venta y te puedo apuntar a estos dos mejores momentos que tiene la cría que a su vez dentro de un mismo este año puedo aumentar el margen bruto si puedo vender terneros temprano en las la zafra temprana digamos en marzo febrero marzo abril o si recrío ese ternero lo puedo vender como un novillito liviano en septiembre para los campos ordenados obviamente la mejor venda de terneros en marzo abril porque hay una variación en la estacionalidad en los últimos 20 años que dice que respecto al valor neutro el ternero de marzo abril vale un 4% más en promedio hay años que lo ha hecho aún más si yo me quedo con ese ternero y lo vendo en junio reteniéndolo a pie de la madre pensando que le puedo hacer unos kilos más porque está chiquito y demás esperando que la madre le dé una producción de leche que nunca va a llegar porque está en un campo natural obviamente ahí pierde un 5% de valor tengo un diferencial de casi 10% según venda en marzo o según venda en junio por eso no es lo mismo vender un ternero cabeza en marzo que vender un ternero con en junio o sea vendo menos kilos y aparte un 10% más barato y después retoma digamos la senda en cita en octubre en septiembre que lo que está pasando ahora es la realidad que por cierto no está muy caro pero que ocurre todos los años como contra esta figura promedio que es un 3 o un 4% ahí digamos lo que tengo es un poco que apuntar tecnológicamente a buscar consolidar un margen bruto también basado en la estacionalidad de la aparición no solo para regularizar digamos y buscar mayores índices reproductivos sino también para buscar mayor margen bruto por calzar el mejor momento de venta para mi producto que tiene que ser el ternero y no la vaca vieja que probablemente se vaya a China y estamos todos contentos porque la vaca vale pero obviamente el determinante del margen bruto en la cría no es la vaca china sino la producción del ternero y el momento de venta en función del precio son indicadores que hoy los buenos campos de cría que venden sus terneros o que los transfieren a lo que la otra en el ciclo completo que es la recría y el engorde obviamente la valorización del ternero es muy diferente incluso para los campos digamos que siguen en el recrío que compran ternero después vamos a ver que el mejor margen bruto se obtiene a su vez comprando un ternero en marzo abril a pesar de que lo tengan que pagar 4% más caro porque le permite hacer proceso de recría más largo y la longitud de la recría está relacionada con el margen bruto de la recría y está relacionada también con el margen bruto del ciclo completo entonces es una relación de la que uno llama narga narco yo no creo mucho en esas relaciones pero en este caso es una de las pocas veces pero bueno son los mejores momentos de venta también que lo podemos lanzar si nosotros nos vamos a las otras dos actividades que hacen digamos al margen bruto en un ciclo completo o como una actividad independiente como es la actividad digamos de lo que es recría y lo que es terminación que la vamos a analizar en conjunto vamos a analizar en parte la recría pero la vamos a analizar asociada en la terminación porque el modelo de recría puro todavía no está consolidado en la Argentina ni creo que se consolide es decir comprar un ternero de 180 kilos para venderlo de 280 en primavera tenemos gasto de compra-venta al inicio y al final más los desbastes más los pocos kilos que le ponemos no es un negocio que esté consolidado en sí mismo la recría hoy a pesar de que es una actividad que se identifica como independiente o forma parte de la recría o forma parte del engorde quien lo compra hace recría y después engorde es decir el recriador nato como está la figura en Estados Unidos que hace lo que se llama el background y el digamos el preparar toda compra-ternero los clasifica los vacuna los ordena por pelo por peso y demás y después los recría le mete 200 kilos y después se lo vende un filo y se lo compra con 400 kilos acá todo el proceso está compactado los pesos de faena son bajos la recría en sí misma sería una recría muy corta donde si no tiene por lo menos 150 kilos a lograr este margen bruto de esa actividad no se diferencia de la cría no tiene demasiado sentido hacer cría recría sino hacer una recría bastante extendida y a veces eso en los campos de cría no se puede y viceversa si lo hago de un campo que hace determinación tengo que tener determinadas condiciones para hacer la recría larga tengo que tener pastura o barrio etcétera etcétera si yo tengo un filo puedo hacer recría corral y de hecho se hace pero tengo que tener también la comida fabricada para recría que normalmente los filo en general son muy intensivos que hacen hotelería compran la ración pero no pueden comprar comida recría desde el lado de la terminación también es un tipo de empresa muy particular para hacer recría corral que hay muchas obviamente pero que no son suficientes para torcer por ejemplo el peso de paella a nivel nacional o sea son muchas pero digamos obviamente gran parte del ternero vendido va a un filo y se hace ternero bolita y eso es muy inelástico y no responde digamos a estímulos de cambio en el precio del novillo pesado etc porque no tienen las condiciones preparadas para juntar ese tipo de mercadería si no tienen el campo para recrear no tienen el tiempo necesario para esperarlo entonces por eso también esa actividad se vuelve inelástica en el tiempo y eso hace que también es otro factor por lo cual la producción aumenta si nosotros tenemos relaciones por ejemplo maíz novillo vemos que son variables en el tiempo estos son los kilos de maíz que uno puede comparar con un kilo de novillo si uno toma el valor de 10 que con 10 kilos de maíz puede ser un kilo de carne cosa que dicen haciendo con menos pero bueno le suman los otros componentes de la ración como la parte proteína la parte de premio etc que obviamente vamos a estar entre 10 y 12 equivalente a 10 o 12 kilos de maíz para ser un kilo de carne la media de los últimos tiempos está en un promedio de 12 es decir que tenemos en general un valor que como ven tenemos años donde podemos comprar más kilos de maíz caso del 2011 caso del 14 al 16 y actualmente venimos en años donde no alcanzamos a comprar casi 10 kilos de maíz lo cual muestra que la actividad de la terminación en el ciclo completo o de las tres actividades hoy es la más complicada sin todo lo que sea terminación a grano está complicada porque hoy tenemos años estamos transitando años donde el precio del grano que es utilizado por 60 70% de la hacienda faedal en Argentina pasa por algún proceso de grano tan caro y eso hace que el margen de esa actividad está comprometido no creo personalmente que a su vez este precio del grano desventajoso cambie mucho la tónica productiva en la Argentina por lo mismo que hablábamos antes si después de 5 años de los filos estar en un balance negativo si después estamos perdiendo hoy casi 9000 pesos en la fila de hotelería que lo pierde un matarillo por ejemplo que vais a comprar un ternero lo engorda y lo faena frente a la alternativa a ir a comprar nuevas líneas y empezar perdiendo esa plata aún así tenemos los filos con un 60% de ocupación del lado que todo el mundo se preocupa de decir no pero la ocupación bajó de un 70% a 60% uno también lo puede ver que inelástico es el sistema productivo para que después de 4 años de resultado negativo todavía tengamos el 60% de ocupación es un poco para mí anecdótico pero yo lo veo del otro lado si un sistema que viene negativo no ha cambiado más que en un 10% y bueno se nota que es un sistema totalmente inelástico y que va a seguir estando para que cambie uno tiene que ver que se siembra más pastura que los más tarifes que son los principales demandantes de la terminación del tablero bolista liviano pasan a alquilar campos de recría hacen recría engordan en terminales novillos y esperan un año para ponerlo ellos son metedores car cuando ellos tengan el producto lo más fielmente demandado en una carnicería y lo más rápidamente logrado partamos la base que lo compran en línea y a las 48 horas se lo presentan en el carnicero lo sumo por esperar 3 meses para comprar un ternero y lo presentan en el carnicero pero no van a hacer un proceso largo aunque el maíz que cae entonces eso también habla de la inelasticidad en el sistema productivo argentino que va a ser seguir teniendo un ternero liviano hoy tenemos una relación que está en 9,2 está cerca de digamos del estaba cerca del promedio es decir podemos comprar muy pocos kilos de maíz por kilo de novillo digamos por debajo de los 12 y tenemos esa situación crítica del proceso de terminación para los que combina la agricultura con la ganadía nosotros el indicador que hacemos bastante son la relación soja-ternero si bien en nuestro esquema la compra del ternero se realiza digamos contra la venta del novillo obviamente también nos interesa mucho para en los campos que son agrícolas que quieren expandir su ganadería la relación soja-ternero nos permite ver cuántos kilos de ternero yo puedo comprar con una tonelada de soja y vemos que estamos ahí en un promedio de 130 y no figura porque estamos en un promedio de 130 kilos de ternero por kilo de soja y como ustedes ven la parte verde es lo que está por arriba del promedio y la parte blanca es lo que está por debajo del promedio tenemos años donde obviamente no es conveniente destinar dinero a la agricultura para comprar terneros e iniciar un proceso de recría pero hay otros años donde como venimos ahora que tenemos buenos indicadores hoy estamos en 142 por encima de la media o sea hoy un poco en negocio comprar terneros con soja y por lo tanto el dólar está más barato y por lo tanto iniciar un proceso de recría si después esto aparte lo perdemos en el proceso de engorde bueno va a depender de la magnitud del proceso de recría que sometamos a este ternero habiéndolo comprado con soja si es una recría corta es muy probable que lo que ganamos acá lo perdamos en el engorde si es una recría larga lo que ganamos acá no lo perdamos en el engorde si es un resultado positivo porque le hemos hecho muchos kilos a este ternero comprado con soja si uno analiza la estacionalidad en el precio para definir algún sistema de producción esta es la estacionalidad en el precio en novillo índice mercado lineal de 390 a 400 kilos en los últimos 10 años como ustedes pueden ver hay una tendencia digamos que vayamos en esta época del año octubre noviembre donde tengamos los precios más bajos y después noviembre diciembre que es lo que estamos transitando ahora es cerrado tenemos definidamente 4 años donde el novillo fue a la suba este año va a ser automado donde el animal se va a la suba pero también hemos tenido 6 años donde el novillo se mantuvo a la baja entonces si uno analiza hoy si conviene vender en esta época y la vas a pegar en 4 de cada día si uno va hacia febrero o marzo hay una mayor estabilidad fíjense que acá las líneas están más juntas hay años que son mejores hay años que son peores pero hay una mayor estabilidad y tiene el mayor precio relativo en el año entonces en realidad no solo nos importa más condicionar la venta en el momento el mejor precio enero febrero marzo si nosotros lo ponemos acá en términos resumidos y estos 20 años lo condensamos en una línea promedio que es la estacionalidad de vuelta en el precio del novillo de 2011 a 2020 vemos que en general en promedio y con mayor probabilidad de que esos desvíos acá están más si esta línea ustedes la ven están más juntitas están más juntitas que acá si tenemos menos variabilidad en la estimación de los resultados el promedio me da que eso es 4% más caro que lo que estaríamos vendiendo en promedio no este año pero en promedio un 5% es decir si yo hago un sistema recría para vender ahora voy a vender 5% más barato que sea un sistema recría para vender en marzo donde voy a vender 4% más caro o sea en una palabra entre vender hoy entre vender en marzo ya tenemos una probabilidad que sea por lo menos apuntar al precio más alto del año que es un 104% y eso a nosotros nos ayuda mucho para definir después los sistemas de recría que armamos obviamente tratando de llegar a febrero o marzo con el animal terminado o entrando al menos en los corrales para capturar esta suba digamos de 104 o al menos la estabilidad hasta el 100% hasta mayo o junio estamos siempre por arriba del precio y no vender obviamente julio agosto septiembre octubre noviembre donde recién ahora en diciembre podríamos tener alguna expectativa de empezar a capturar mejores precios por eso este es un año que para nosotros es atípico además nosotros no estamos en la hora que aumentó pero no nos preocupa porque después estamos seguros que todo lo que hagamos en febrero o marzo se va a estar a mejor precio de hoy entonces lo importante en esto no es analizar el margen bruto en el cual estoy vendiendo lo que no tengo sino cuál va a ser el margen bruto que voy a obtener cuando venda lo que tengo que hoy no lo tengo porque está sometido a un proceso de refriar a la hora yo lo que nos preocupa básicamente en el mes pasado en este mes y en los próximos 15 días es haber capturado la mayor cantidad de pasto consumido posible para producir la mayor cantidad de carne de pasto porque en estos 60 70 días nos jugamos la producción de carne por estar en pastura del año entonces hoy estamos muy abocados a comernos todo el pasto posible y obviamente de hecho toda la recría que tenemos a campo ni la queremos encerrar ni la queremos vender como recriada porque cada día que pasa es un aumento sostenido en la producción de carne y sabemos que esa recría a su vez cuando llegue en marzo la vamos a vender a mejor precio que hoy hoy estamos parados acá podemos empezar a capturar cierto precio ahora con ventas de diciembre adelantadas pero obviamente la reforma va a ser bastante y cuando tomamos el consumo boliviano que es el icono digamos de la Argentina que es el ternero bolita porque no existe en ninguna parte del mundo que es el ternero respetado y embordado rápido y vendido en un corral primero nosotros nos guiamos mucho para ver la ocupación del feedlot fíjense que el feedlot siempre tiene una ocupación estacional hay serie histórica yo les presento las de los últimos dos años pero obviamente el feedlot se viene vaciando en febrero marzo en la escasez de hacienda se empieza a ocupar en abril mayo se compran todos los terneros ahí sigue con un porcentaje de ocupación y se empieza a vaciar ahora eso es calcado en los últimos diez años ocurre exactamente lo mismo es el negocio más predecible de todo en la ganadería porque todo el mundo lo llena en febrero marzo abril y todo el mundo lo empieza a vaciar entonces si uno quiere ver eso hoy la ocupación del feedlot en octubre estamos en un 60% de ocupación lo que yo digo si después de haber tenido tres años con márgenes negativos que hoy tenemos una ocupación del 60% habla de que este sistema es rompible no tiene ninguna respuesta al estímulo económico como no lo tenga la cría en campo alquilado yo creo que este seguimiento de la cámara de filo nos muestra que hay un 60-70% de la ocupación de este feedlot que a su vez puede responder o puede representar un 20-30% de toda la hacienda determinada en el país que no responde al precio ni a nada para generar un cambio tecnológico lo va a seguir haciendo en la forma en que lo hace y eso también es que obviamente atenta con un aumento de producción porque esto es todo tan menos liviano si uno analiza la estacionalidad en el precio del ternero gordo de 320 kilos también uno ve digamos que hay una tendencia decreciente ahora en septiembre octubre noviembre de vuelta se vuelve a dar lo del ternero gordo esto es ternero liviano imagínense que yo lo encerré en marzo-abril y le puse como muchos 150 días para armar un proyecto función de un margen de octubre también tiene su variabilidad intrínseca ahora en octubre noviembre que fíjense que hay mayor variabilidad y en el precio noviembre diciembre en esta época entonces definir una venta ahora es de vuelta la vamos a pegar hablando mal y pronto en la mitad de las veces y en la mitad vamos a pegar si uno esto lo condensa es decir las ventas de enero a febrero son más estables de vuelta pasa en los billogordos el tema como hago para llegar con un ternero de 390 kilos perdón si tiene que ser un ternero que lo compre hoy pagando lucano para paginarlo en marzo y para comprarlo hoy tiene un margen bruto una relación de compra-venta malísima porque yo le mostré que el precio más alto del ternero de destete es marzo-abril noviembre-diciembre si yo hoy compro un ternero ya arranco con una compra-venta sumamente favorable para después venderlo en febrero-marzo que puedo tener una perspectiva de precio más predecible y más cumplible pero obviamente arranco ya con un viento de cola que es haber pagado un ternero el 50% más caro que el valor del gordo que voy a vender y con un maíz caro nada me asegura que no tengo un margen si nosotros condensamos la flecha roja perdón era para mostrar que hoy estamos acá es decir que en los últimos 10 años yo en 5 me puse 4 me tengo que poner contento por haber entregado el ternero gordo ahora pero en 6 me van a mirar feo porque es el momento donde menos 4 si uno las condensa estas líneas es más marcado que en el novillo gordo si ustedes recuerdan digamos el mejor momento del novillo gordo estaba en febrero marzo abril mayo y era 4% superior acá en el ternero también el tema que como llego con un ternero que en marzo pesa 180 kilos para que en el otro marzo pese 320 es imposible tengo que hacer dos signos entonces tengo que comprar un ternero para hacerlo bolista acá venderlo en agosto septiembre octubre porque ya está gordo recomprar el ternero en un momento que está caro para ver si el año que viene vuelvo a capturar este precio entonces es un modelo bastante difícil y que se da con una estacionaria más marcada que en el caso del novillo pesado porque yo sé que si entrego ternero gordo ahora en octubre no duré voy a tener un 6% menos en el precio pero esto es estacionalmente así todos los años ocurre lo mismo todos los años se pierde plata vendiendo en octubre noviembre pero el fin lo tiene 60% ocupación lo que yo digo es decir hay factores que no están explicados por el margen bruto nosotros sí para decir que nosotros no tenemos que hacer esto es obvio en un campo de ciclo completo en un campo de una recría no tiene sentido copiar esta curva y para ver esto lo podemos sintetizar en lo que son márgenes brutos de 4 modelos que nosotros llevamos analizados en los últimos 10 años con 3 sistemas distintos de recría y engorde uno es el CT que es el corral de terminación que compra terneros de 180 kilos y los vende con 320 hay un ciclo que los compra en abril con 180 kilos los engorda y lo vende en agosto septiembre octubre es decir en este momento porque ya pesan 320 kilos y otro ciclo que compra ahora en septiembre octubre o noviembre y vende gordo en enero, febrero, marzo este ciclo por ahí vende mejor en el precio enero, febrero, marzo pero también tiene que salir a comprar el ternero más caro ahora o sea que el margen bruto de eso también está complicado y después tenemos ya 3 sistemas de recría uno es el corral de recría y corral de terminación el que compra terneros de 160 kilos en marzo los tiene en un corral de recría en base de silas que por un ejemplo y ahora en noviembre los pasa una ración de terminación y los vende gordo con 400 kilos en febrero, marzo o también si los sigue lo puede seguir eventualmente hasta 460 kilos en abril, mayo y estarlo para cuota 481 que es una cuota preferencial no sé si usted vieron la publicación estos días pero apareció en nuestra página digamos que un bife argentino ganó el campeonato mundial en Irlanda en Dublín bueno el novillo digamos que salió de un campo que sejeó sociedad anónica en el partido de Carlos Tejedor que estuvo recriado con este sistema un corral de terminación y se recría y un corral de terminación después si usted vieron la foto del marbling que tenía eso era espectacular pero es un poco lo hemos discutido también con Enrique que va a mucho tiempo y que esta repría corral manejada a 700-800 grados por día cambia bastante la calidad de la carne porque permite apreciar después un mejor marmoreo en la terminación y le da mejor calidad eso es al margen pero es un sistema digamos que ya está entregando animales gordos en enero febrero marzo entonces acá tenemos una sola terminación pasado digamos el verano y después tenemos el verdeo de invierno y el corral de terminación que es bastante parecido es decir el animal va en un verdeo de invierno se encierra dependiendo cuando yo necesite el verdeo para agricultura hasta octubre se encierra y se vende también como puede ser un animal liviano de 420 kilos o un animal pesado que vaya a cuota 4.85 y después tenemos el sistema clásico digamos vamos a usar en mayor cuantía que es el de pastura de alfalfa que compra el ternero de 180 kilos lo rendiría todo a pasto con la ayuda obviamente en invierno para tener como yo les decía en estos 90 días nos estamos jugando la carga mejor dicho la producción de carne del año para nosotros hoy hacer rollo es un dolor en donde ya saben porque dejamos de comer pasto quiere decir que le ramos a la carga y no hemos tenido más terneros pero bueno también depende de qué carga se fija en primavera en función de las tasas de crecimiento pero yo en este momento este sistema se basa en que no está adentro del corral sino en estos 75-80 días de primavera donde está el margen bruto por cabeza y por hectárea más alto en la medida que provocamos más y comamos más pasto y lo comamos así es la aprovechamos pero bueno este sistema si se quiere entrega digamos los recriados en marzo cuando ingresan la otra tanda el ternero de estete es una recría más larga de todo y venden los billos pesados en 450 días si uno analiza los márgenes brutos proyectados también acá hay un sistema si yo me siento en marzo y proyecto los márgenes brutos y uno ve el margen bruto proyectado en promedio de los últimos 10 años cuando proyectamos todos los años los márgenes brutos lo vamos guardando después lo ponemos en promedio los tres sistemas de recría la recría en pastura la recría en verdeo el corral de recría y el corral de terminación tienen dos márgenes brutos bastante parecidos 50 dólares por cabeza acá no está por hectárea porque obviamente eso depende de cuánto rinde el silaje de maris por hectárea y cuánto rinde el verdeo por hectárea y cuánto rinde la pastura por hectárea que nos permite regular después cuántas cargas voy a tener en cada recurso o cuánto ternero voy a es decir si esto digamos va a ser 5 promedio por hectárea con un promedio ahora de 9 acá en la zona núcleo y 2 en el invierno esto va a ser un promedio de 4 o 5 por hectárea en lo que es verdeo y esto de corral de recría y corral de terminación está entre 10 y 15 torneros por hectárea de maíz de maíz de maíz ensilado va a depender mucho de cuánto de la mentira y lo que sí hay una diferencia en el chiquito bolita que nos da un margen bruto proyectado igual a la mitad de los otros entonces ya nos está diciendo que obviamente el modelo más estable en el punto de vista de un margen bruto positivo en la cría de terminación son cualquiera de los que elijamos menos en el corral de esta merda bolita si nosotros tomamos los márgenes brutos realizados estos son márgenes brutos digamos que están en lo que logramos después si nosotros proyectamos y en la media nos da 49 dólares 47, 50 o 24 pero después cuando terminamos el año y terminamos el ejercicio decimos a ver cuánto logramos si vendimos todos los torneros del feedlot cuánto logramos cuando consideramos lo que realizamos y logramos nosotros pensamos contra los proyectados proyectados recuerdan 24 dólares en el borde de terneros logramos 9 siempre le erramos para abajo en promedio de 24 dólares proyectados nos quedamos con 9 siempre ganamos menos lo que pensamos y en los otros sistemas que habíamos proyectado 46, 50 dólares terminamos ganando más de lo que pensamos recuerden que eran 47 49 53 57 y acá tenemos 140 536 536 si nosotros hacemos un gráfico de los sistemas entre el margen bruto proyectado que está acá abajo 57 53 49 y 24 contra lo realizado que es 9 140 136 217 tenemos que un sistema obviamente le erramos siempre para abajo y en los otros sistemas le erramos y muchos siempre para arriba es decir la tendencia está es decir siempre terminamos ganando más de lo que se piensa y a su vez dentro de los tres sistemas que tienen recría terminando siempre ganando más de lo que se piensa en mayor proporción en la recría pasto o en la recría prolongada en pastura que haciéndola con corral de recría y corral de terreno de acuerdo estos son márgenes brutos por cabeza no es lo mismo márgenes brutos por hectárea encilada o por hectárea de verde o lograda o por hectárea por hectárea por eso depende mucho de la carga porque a qué se debe de que en algunos sistemas proyectamos algo y sacamos menos y en algunos sistemas proyectamos algo y sacamos más bueno porque también influye mucho esa estacionalidad que yo les comentaba en la producción es decir si nosotros proyectamos y le decimos a alguien cuánto va a ganar haciendo un corral de tren o bolita siempre nos equivocamos en un menos 61% y en los otros siempre nos ponemos contentos la gente se pone contenta porque vende mucho mejor de lo que pensaba entonces siempre llegamos a lo que es no solo recriar sino también terminar el animal o sea nosotros no vendemos animales recriados de hecho todos se ven terminados por este motivo porque mientras elijamos algún sistema de recría sea corral sea de invierno sea pasto podrán variar los márgenes brutos pero siempre son positivos y siempre son mejor que lo que uno piensa al inicio ¿por qué sucede esto? bueno nosotros también lo que vimos en promedio también en caso en promedio de los últimos 11 años cuando uno analiza la variabilidad en el precio del novillo la variación del precio del novillo y uno toma por ejemplo cuánto aumenta el novillo de marzo del año 2 cuando yo lo tengo terminado versus marzo del año 1 que es cuando compré el ternero o sea yo analizo cuánto valía el novillo en el momento en que yo voy a comprar el ternero que va a ser el novillo el año que viene y cuánto vale el novillo después del año que viene efectivamente cuando uno analiza eso normalmente y puesto en pesos la variación promedio es de un 40% es decir si yo le digo a alguien comprate un ternero en marzo ¿cuánto voy a vender el novillo? y en pesos lo vas a vender en promedio un 40% más caro ahora hay una variación obviamente inherente es decir hay años que lo vende 80% más caro o sea le gana el doble o lo vende el doble de lo que había pensado hay años que lo vende casi igual de lo que estaba proyectado hay años que lo vende el doble o más del doble de lo que había pensado y hay años que lo va a vender mucho menos de lo que había pensado son los años donde el margen bruto obviamente los sistemas se caen pero el promedio es un 40% ahora ¿dónde ocurre ese 40% más? bueno si nosotros tomamos por ejemplo la variación en el precio del novillo de no ya de marzo a marzo que es un ciclo de recría un año sino ahora de octubre a marzo que es donde yo estoy ya vendiendo el ternero bolita y voy a empezar a gozar de los beneficios de haber recriado por haberlo hecho un verdeo que lo voy a entregar el ternero en enero o un corral de silo que lo voy a traer entregar también en enero febrero marzo o de la pastura que lo voy a encerrar en febrero marzo o en enero depende de la curva de ofertas corrajeras que van a adelantar o atrasar los encierres de octubre a marzo aumenta un 30% ustedes lo pueden ver acá es un 30% superior quiere decir que el 75% de la variación en el precio ocurre de ahora hasta marzo mientras que de ahora hasta que cuando compré el ternero ocurre solo un 10% o dicho al revés si yo armo un sistema de recría corto o no hago recría que el ternero gordo ya lo haya vendido puedo haber capturado a los 1 una suba del 10% porque el otro 30% para llegar al 40% empieza a darse desde ahora hasta más por eso es importante calzar las ventas y por ende el sistema de recría que generen consecuencias y determinación también para venderle aquí en más para capturar la mayor cantidad del precio entonces obviamente eso hace que el margen bruto proyectado nuevamente termina mejor que el que uno realiza de precio contra precio en el momento en que lo hace si yo me paro en marzo analizo el precio del ternero el precio del gordo en ese marzo mismo voy a ganar 40 dólares cuando compro el ternero y lo vendo el año que viene le gané 180 pero porque bueno está esta variación del 40% de precio que me impacta en gran medida en el margen bruto porque es a precio lleno si todo lo captura para nosotros es muy importante desarrollar el sistema de recría que económicamente termine en esta forma acá tenemos la consideración esa más ampliada promedio marzo a marzo 40% hay años donde están todas las flechas marcadas que superan la media fíjense en una serie de 10 años tenemos 6 que superan a la media y después tenemos 5 que no superan a la media eso eso la tenemos que remar contra producciones nosotros hoy estamos tratando de lograr la mayor cantidad de kilos posible de los terneros en la mayor cantidad de terneros por hectárea por si en marzo el novillo subió un 9% ahora si sube un 80% capturamos todos los kilos posibles más la suba de terneros curiosamente los años donde están más marcadas la suba por ejemplo 80% 49% junio perdón 2015 2016 51% son años que nos ha precedido una devaluación si usted recuerda en 2015 venía el arrastre de la devaluación del 2014 hubo una devaluación en marzo no recuerdo en qué año y después gran parte digamos de la suba digamos en el precio ocurre en los años donde ocurre o una devaluación o un ajuste en el precio más que un consejo nosotros acá hemos tenido el año pasado esto fue un aumento por escasez si vieron una corrección en el precio del dólar fue un aumento por escasez pero acá digamos es el arrastre del 2019 recuerda 2019 se decía que un dólar de 60 pesos estaba bien bueno hoy ya el oficial lo tenemos en 110 y en parario mucho más alto entonces a nosotros siempre eso también nos ayuda porque nos pone digamos en la suba del precio que copie ese valor y finalmente cuando uno analiza el largo plazo y uno analiza la evolución del dólar oficial otra cosa importante que para ver si lo haciendo o no lo usamos es un resguardo de valor lamentablemente la que sí entonces mucha gente decía si es un resguardo de valor no podría preocupar por producir ese grave error porque podría ganar más plata todavía salvo pero si uno analiza la variación del dólar oficial en los últimos 10 años la variación del precio del ternero la variación del precio del novillo en general uno puede ver que en dólares oficiales no hablemos de dólar de dólar que no sea oficial porque tenemos hoy tenemos básicamente tenemos 15 tipos de dólares distintos básicamente desde el bloque dejarlo de lado pero tenemos incluso dólares en blanco más caros que el bloque el dólar medio lo ha contado con liqui comprado a través de bonos de la deuda argentina como AL30 o a través de la CEDAR que son certificados de depósito argentino para acciones americanas pero que una cuota aparte se puede comprar cotizada en peso en la Argentina pero que sigue la evolución del dólar oficial más la expectativa de la empresa americana en función de que empresa yo elija que pueda a su vez tener un aumento si yo elijo las tecnologías que hacen semiconductores y auto inteligentes se puede ganar un 600% a veces eso es inconducente porque tiene miles de alternativas también son distintos los riesgos pero uno en general cuando uno toma el valor del dólar en promedio aumentó el oficial 2386% y el precio del novillo del ternero estuvieron sobre todo en los últimos años por arriba si nosotros vamos a diferenciarnos hoy tenemos valores de diferenciación que nos indica que en los últimos años una revalorización del novillo después podemos discutir si este dólar a partir del 19 está atado porque no hay tanta devaluación igual acá valía 60 pesos en el 19 y acá valía 110 105 y que eso hace que el novillo se dispare esto puede ser parte expectativa puede ser parte inducido por resguardo de valor en el caso del ternero que aumentó un 4144% o en el caso del novillo que aumentó un 4331 que es en el caso de que puede estar tensionado por los buenos precios de la exportación y porque a pesar de que el consumo viene bajando todavía se viene aceptando la suba en el precio de la carne o sea que como rebuardo de valor sirve pero también digamos como antecedente productivo es un estímulo muy muy grande porque nos indica que en dólares nosotros no estamos perdiendo valor y vamos a ganar y si la expectativa sigue estas curvas probablemente se aplíen eso depende también como yo les decía al inicio del tono político en relación a qué va a pasar digamos con el consumo de carne si faltan 500.000 terneros que es lo que analiza el mundo todo el mundo mejor dicho en la Argentina todos los días el INIER me dice que entraron menos entonces ya faltan terneros entonces esto indica que ya se empiezan a hacer todo tipo de curaciones se pueden hacer todas las que quieran pero la tendencia global es que la carne va a ser cada vez más escasa porque la producción aumenta y cada vez se demana y por el otro lado tenemos un aliciente para quienes usan el resguardo de valor lo haga lamentablemente al ser un resguardo de valor también hace yo la tengo ahí porque en lugar de tener dólares bajo yo tengo la vaca pero no es un aumento de producción es decir que sea un resguardo de valor puede ser una condición necesaria para un inversor pero no suficiente para obtener una buena renta al capital depende digamos del monto de la inversión y del origen del fondo para generar la inversión pero en general es un poco lo que sucede entonces un poco para terminar los planteos que integran procesos de recría y terminación a corral que vamos a ver que vimos pero mejor dicho generan resultados positivos en todos los años analizados recuerden 47 49 50 mayor estabilidad en los resultados los tres planteos de recría nunca perdieron plata el FILO recuerde que proyectado estaba en 24 realizado en 9 con años negativos entonces el FILO es un riesgo en la Argentina pero se hace porque responde a otros patrones que no son necesariamente ni los productivos y muchas veces lo hacen tampoco cualquier proceso de recría tiene mayor retorno al capital de trabajo que no lo vimos en la reducción de la tasa de interés sobre el capital de trabajo la tasa de interés sobre el capital total y tiene mayor rentabilidad mensual derivada de este mayor retorno al capital además digamos de que eso se deriva de tener los tres sistemas de recría mayor margen cuanto más larga la recría mayor es el margen bruto logrado mayor es la diferencia con el margen bruto que este proyecta entonces eso nos lleva a tratar de hacer el sistema de recría lo más largo posible en base a eso desarrollar entonces en cada campo la tecnología productiva para lograr la inclusión de los recursos que cada uno testa así que bueno esto es un poco lo que yo les quería transmitir muchas gracias esta es nuestra página y bueno acá sacamos básicamente cosas que hacemos visitas novedades tenemos los estudiantes que hacen publicaciones acerca de un tema en particular que es muy muy ligado a la época como por ejemplo lo podría salir uno de control temprana exploración desarrollado ahí por el grupo en otro momento sacamos aspectos de los rodeos de cría un poco lo que yo les comentaba de las tasas reproductivas etcétera y bueno es un poco para escumpir el vicio de la docencia lo hacemos por ahí para nosotros así que bueno muchas gracias y bueno podemos pasar algunas preguntas muy bien Juan te agradecemos mucho tu exposición muy interesante tocaste muchos temas y muchos temas que tienen que ver con la parte económica que un poco nos interesaba tener tu visión que combina las dos visiones bueno les digo y les cuento a todos que tenemos un tiempo acotado para preguntas porque Juan tiene otro compromiso dentro de un ratito y no queremos ocupar más de su tiempo pero bueno leemos algunas preguntas y lamentablemente por ahí van a quedar algunas sin responder pero bueno las dejaremos para otra para otra ocasión la primera pregunta que tenemos creo que está relacionada a la a la filmina de la de la evolución de la producción de carne de las pasturas que mostraste al principio dice para sostener el aumento ah perdón supongo que habrá un aumento en la productividad de las pasturas para sostener el aumento del número de cabezas y su productividad y dice no sería mejor pensar en aumentar la magnitud y productividad del stock este aumento en la producción de carne se debe básicamente a dos motivos acá obviamente es una producción mundial acá están países en vías de desarrollo y países desarrollados en los países desarrollados el aumento de producción de carne es alrededor del 3% anual y en los países en vías de desarrollo lo que está la argentina es alrededor del 0.8% anual la media del 60 al 2002 son 50 años da el 1.5% promedio ponderado porque en otros países aportan lo mismo a la producción de carne la argentina ha venido creciendo al 0.3 0.4 y en algunos años nada está muy por debajo de eso eso se debe a dos motivos a que el gran aporte del aumento de producción obviamente lo hace países en desarrollo que habiendo logrado toda la tecnología del engorde al corral han reducido la superficie de pastura para terminación entonces obviamente la cantidad de pastura viene bajando y la cantidad de carne va subiendo porque dentro de un corral se meten 150 kilos adicionales en 120 días sin requerimiento de superficie entonces cuando uno computa la producción de carne global y lo divide por la hectárea de pastura obviamente surge que cada vez se produce más por hectárea de pastura pero está confundido el efecto con la parte que se produce al corral que no está en esa cuenta cuando uno analiza el caso de Estados Unidos o de Australia sucede cuando uno analiza el caso de Brasil o los países en vías de desarrollo que tienen una base de pastoral más fuerte que podría ser el caso de la Argentina que tiene muchas superficies de pastura a pesar de haber perdido las pampas húmedas para la agricultura hay un aumento en la productividad por hectárea de pastura es decir ese aumento de la productividad de hectárea de pastura se basa en dos estrategias fundamentales en una suplementación invernal para sostener una carga primaveral que le permita comer más pasto en primavera eso se da digamos con mayor intensidad todavía en el norte con las pasturas megastérnicas donde la producción es cero en el invierno y todo en primavera nosotros acá en la pampa húmeda no tenemos extremos de eso y además podemos tener todo recurso interno ya en ese verde pastura de mayor producción invernal etcétera ya han perdido la superficie de pasturas que han ido a pasar en la agricultura las que le quedan hoy no tienen otro destino que aumentar su producción de pasto obviamente pero para en mi opinión una opinión personal para hacer estrategias de recría muy conducente a la terminación acorda si hoy todo lo que aumente producción de pasto por hectárea la tengo que destinar a la única actividad que es irrepasable para que coma pasto que es la cría y la segunda actividad que como opción tecnológica es buena que es la recría el engorde hoy digamos para potenciar ese aumento de producción de pasto tendría que derivarlo al corral pero sí es verdad pero ampliamente variable de acuerdo al país y dentro de un país que es la Argentina de acuerdo a la zona Muy bien perfecto se entiende claramente tenemos otra pregunta que va un poquito en otra dirección Juan Pablo Mayo nos pregunta según tu opinión los cambios de hábitos alimenticios por ejemplo el organismo calcula que tendrá incidencia significativa en los países productores de carne y otra parte de la pregunta que dice las críticas ganaderas por su efecto sobre el cambio climático pueden impactar la producción de países como Argentina mediante barreras arancelarias Sí, la primera te diría que mientras la producción sea baja y no satisfaga el aumento de la demanda tener vegano no está mal yo siempre recuerdo un chiste de Dutier que dice joven argentino no te metas con la droga porque hay poca y somos muchos esto es más o menos lo mismo si yo como yo les comentaba el veganismo puede ser un problema si nosotros tenemos una superproducción pero yo y que el mundo tenga 5 o 10% veganos que en la Argentina haya un movimiento vegano no me preocupa porque no va a cambiar la tendencia lo que más me preocupa para la producción de carnes y que antente contra la falta de oferta y genere tensiones políticas y económicas es el no aumento de la producción eso sí es el estar siempre estabilizado en 60 de 50 kilos de carne por animal vacuno en el año porque si usted divide en 3 millones vamos a hacer 2 millones y medio los 50 de stock le da más o menos 50 kilos de carne producida por cabeza mantenida en Argentina eso es bajo cualquier país tiene 80 90 y hasta 130 eso me preocupa más si yo tuviese 130 kilos por cabeza mantenida para que no se pase ninguno al veganismo porque demanda pero mientras los factores que están gobernando la ganadería durante los últimos 40 años permanezcan a mí que aparezcan veganos al contrario a mí me beneficia porque yo voy a seguir comiendo carne o la misma que comía eso es sí lamentablemente desde el punto de vista digamos disruptivo a mí el veganismo no me preocuparía en la medida que no aumenta la producción y después si los gases de efecto invernal pueden tener una barrera para la miscelaria en realidad no lo sé digamos lo que uno escucha pero insisto yo no estoy en un ámbito digamos que sea no soy un especialista en el tema ni tampoco estoy en un ámbito de discusión sobre el tema entonces yo mi opinión y lo que venimos viendo que la mejor forma de demostrar que no que no somos productores de gases de efecto invernadero o que tenemos un balance neutro o que a su vez tenemos un balance positivo entonces no contribuimos a la producción global de gases de efecto invernadero es tener una producción muy muy eficiente si uno analiza digamos cuál es el lema de Canadá por ejemplo contra los gases de efecto invernadero y ustedes van a ver un novillo adentro de un auto chiquito y van a ver el novillo somando la cabeza y decían este animal produce mucho menos gases de efecto invernadero que este auto y este novillo hace 20 años producía más gases de efecto invernadero porque gastaba 10 kilos de materia seca para hacer un kilo de peso vivo y hoy gasta 6 o sea que en la medida en que uno sea eficiente va a gastar menos comida hacer menos comida va a producir menos metano y menos si uno regula la proteína va a gastar menos proteína con lo cual va a emitir menos oxido nitroso porque hace más eficiente el uso de nitrógeno en el animal a mí desde el punto de vista nutricional me preocupa eso de los gases de efecto invernadero ¿cómo puedo yo bajar la eficiencia de conversión para gastar menos kilos de materia seca por kilo producido con eso voy a producir menos metano y cómo puedo ajustar la proteína de la dieta para que el animal tenga la menor excreción de nitrógeno posible y es más hay una tercera que nadie lo ve ¿cómo puedo bajar la cantidad de premio vitamínico mineral que estoy dando una ración? no nos olvidemos que una tonelada de materia seca con filo lleva 30 40 kilos de sal entonces imagina eso tirado todos los días a la tierra eso nadie lo ve pero también es una contaminación ambiental muy grande entonces nosotros hoy bueno con Irene Chiconi en Villegar el placer de trabajar estamos viendo cuál es el menor nivel de proteína que le pueda a una dieta en función del nivel de procesamiento de la ración para bajar y hoy estamos trabajando con niveles de proteína que hace 5 años estaban en 13% y hoy estamos en 10% y estamos con conversiones que antes en la Argentina no las veíamos bueno esa es mi función digamos para de lo que es desde el punto de vista la alimentación de bajar los gases efectivos después estará en demostrar en otros sectores pero básicamente lo mismo es decir cuando uno analiza una cría donde hay 60 terneros de cada 100 vacas y 40 vacas que están produciendo metano que no se traduce en un aumento de producción o la saco y me quedo con 60 vacas con 60 terneros con lo cual tendría que bajar ese stock improductivo o que las 100 vacas me den 95 terneros entonces yo creo que si eso digamos no aumenta después nos atendremos a todas las regulaciones y cuestiones que hagan a lo que es los requerimientos de Europa pero a mí me parece que si uno demuestra que va mejorando la eficiencia es un paso muy importante para lidiar contra los gases que se hacen lo que yo me presumo que pase como tema de los cuales se hablan muchas cosas en la Argentina y que pase y no se haga absolutamente nada la ganadería está plagada de ese tipo de situaciones generar un tema y después dar vuelta en ese tema pero no se nada eso se llama procrastinar procrastinación ganadera hay mil se acuerdan que hace dos años estaba hablando de las balanzas inteligentes que le van a pesar 20 veces por bien no ir cuántas balanzas hay de inteligentes en la Argentina aplicadas en los corrales nosotros cantamos el campo ninguna la importancia de pesar cuántos pesan en la Argentina nadie entonces si no cambiamos esa base no podemos generar después una demanda tecnológica que sustente lo que queremos sustener bueno si no cambiamos la conciencia de eficiencia no podemos después buscar la herramienta para combatir el efecto por lo importante no es que nos restrinjan los ingresos el problema es tener las herramientas para solucionarlo yo creo que si no trabajamos en eso las herramientas cuando ocurra la restricción no van a estar si cuando ocurra la restricción aplicaremos las herramientas que estén digamos disponibles para poder hacer pero mientras tanto me parece que tenemos que trabajar sobre la restricción bueno muy bien quedan algunas preguntas más son 9 y 32 no sé Juan si querés responder una más vamos a responder una más o dos más y después lamentablemente lo voy a tener que dejar pero bueno perfecto si si sabemos quedará para otro momento no hay problema si como no Miguel Palacios nos pregunta Juan vos creés que el aumento del precio de la carne se debe más a la baja configuración de la oferta o a la intervención del sector financiero en el sector ganadero para resguardo de valor si yo te diré yo creo que la suba en el precio son dos cosas distintas la suba en el precio del ternero como resguardo de valor que ocurre en el ternero fíjate vos lo parado pero no en el rubro cría hoy una vaca de cría el ternero aumentó ahora un 25% que responde a esa variación estacional que yo demostraba quienes están presionando si ustedes van y ven quienes compran esos terneros hoy pagándole un 25% más caro volvemos a lo mismo el 70% son filoteres si ven que en marzo eso va a valer más y entonces pagan el ternero caro a cuenta de un precio ajustado no lo está comprando alguien que esté pensando en una inversión de largo plazo y el otro 30% lo puede estar comprando como resguardo de valor porque tiene pasto porque tiene campo etc de grupos financieros que estén interviniendo en el negocio ganadero hoy nosotros que vemos te diría no me consta no veo grande grupo entrando en el país y más nosotros aceleramos varios grupos que tienen inversiones a nivel mundial y el lugar donde menos están viniendo es el dinero porque les da pavor toda esta situación cuando vos le pones una regulación a la exportación le pones una restricción que más allá de discutir si va a ser válido o no para bajar el precio de la carne cualquiera todo el capital en el mundo es muy miedoso es decir ve alguna señal de peligro y sale corriendo eso es así y hoy la inversión en la Argentina está difícil y la ganadería todavía aún más difícil y es más difícil entrar en este momento a no ser que vos tengas soja y ya estés en la Argentina produciendo soja pero hoy traer dólares de afuera para convalidar una inversión ganadera acá se está haciendo bastante difícil probablemente lo que necesite eso es cierta estabilidad cierta estabilidad vuelve y el precio digamos se regula libremente y demás obviamente primero tiene que haber una estabilidad macro tiene que haber una estabilidad a nivel país tiene que haber una estabilidad de convenios o cierta estabilidad monetaria entonces sí pero hoy yo personalmente no creo que el precio de la carne esté inducido por un aumento o el interés de inversión extranjera lo que sí creo que el aumento de la carne está inducido digamos por una falta de oferta como yo le explicaba partiendo la base que hay 500.000 terneros menos igual hubiese una disminución de la faena entonces hay muchos efectos confundidos y es imposible abrir las interacciones acá tenemos un efecto confundido de menor oferta de terneros que se está traduciendo en menor oferta de gordo básicamente de terneros bolita con un cierre de exportaciones que hace que a su vez ese 10% de pérdida en el cierre en el filo del 70 al 60 esté impactando en este momento contra una oferta que solía ser muy abundante en esta época y no disparaba el precio hoy es uno de los cuatro años de cada 10 que ocurre lamentablemente una disparada de precio por la falta de oferta y la retracción digamos de los que se encierra que esos terneros están pero están en el campo entonces yo creo que el problema es la disminución de la oferta por un lado que no está tan potenciado el precio por la disminución del poder adquisitivo también si nosotros no hubiésemos tenido un 50% de inflación u otro motivo que hubiese mejorado el ingreso de la población llamémosle que yo hubiese puesto plata en el bolsillo de la gente no después de septiembre sino antes de septiembre probablemente hoy estaríamos con un precio mucho más alto porque obviamente la oferta está escasa y va a seguir escasa porque ese 10% que falta es suficiente para disparar los precios pero no es suficiente para cambiar el sistema es paradójico como el precio sube y el fin lo puede decir bueno ahora vendo mejor el producto terminado sí pero el terminado está carísimo entonces es rarísimo porque el precio sube pero la gente pierde más plata entonces eso genera a la larga una retracción de la oferta y que ya te digo está morigerado por una baja de poder pero yo creo que esa tendencia va a seguir no la veo independientemente del signo político pero esa tendencia a tener un precio tensionado va a estar siempre porque no veo que la cantidad de terneros explote este año va a ser un año muy buena premies y vamos a tener que tener 2.000 terneros más probablemente pariendo en julio agosto septiembre y recién dentro de dos años si el stock sube podemos volver a recuperar la oferta si el maíz baja el maíz tiene un doble sentido porque cuando el maíz sube obviamente retiene un poco más de hacienda en el campo y no lo vuelca tanto a los filios pero si el maíz baja y siendo que el 70% de los dueños del ternero agudista son más tarifes gastan menos tiempo en terminar el terner porque son vendedores de carne entonces encierran más temprano encierran más liviano y venden más liviano porque ahí estaba la turba entonces yo creo que eso va a estar tirante mientras no baje el precio del maíz mientras no sobre el ternero vamos a tener un periodo de oferta escasa en carne y buenos precios lo cual no quiere decir que se gane plata vendiendo en cualquier momento del año esas curvas van a seguir estando y este es un enorme sistema de producción tiene que armarlo teniendo muy bien y tenemos una última que dice ¿qué estás viendo sobre el impacto del precio del fertilizante y qué estrategias de reemplazo están aplicando? si hasta ahora nosotros no hemos si nosotros ya fertilizamos todo este año digamos no estamos tomando todavía ninguna herramienta ninguna decisión porque ya todo lo que lo que habíamos fertilizado en los campos está fertilizado nosotros generalmente no aplicamos la fertilización programada de primavera sobre pasturas porque tenemos otros recursos para sostener la carga y no nos interesa tanto adelantar la curva de producción cuando responde una fertilización temprana si la mayoría de nuestras son botónicos fofos y demás pero el año que viene lo analizaremos es muy probable de que eso le meta presión de todos modos para nuestro sistema el efecto va a ser muy parecido porque nos aumentó el nivel el precio de la fertilización en los verdeos y nos aumenta el precio de la fertilización del maíz el maíz a este costo igual no vamos a fertilizar porque aún con aumento de costo que nos va a aumentar el precio del silo de maíz con solo el silo de maíz lo tenemos comprado a la agricultura al precio del ingreso del grano menos los gastos comerciales en esos casos nos decimos bueno listo solo que lo pague la agricultura y cuando lo hacemos nosotros no hacemos el silo de costo entonces el fósforo y el nitrógeno lo pagan la agricultura si lo hacemos sobre costos que realmente no lo hacemos sino va a salir un silo de maíz más caro pero teniendo en cuenta la expectativa de quien la ganadería yo creo que hoy lo va a pagar me parece que el tema de los fertilizantes está más complicado para la agricultura y para la ganadería que por ahora de todos modos esa cuenta si querés la hacemos en marzo porque todo esto que te digo es si los precios continúan si el gordo sube si el fertilizante pero hasta ahora no hemos hecho ningún cambio de hecho la decisión la vamos a tomar en marzo con las fertilizaciones coloniales que yo creo que el fósforo la vamos a seguir y la duda es el nitrógeno pero en lo que es maíz que lo estamos haciendo fabricando la comida ahora para todo el año que viene ya hemos fertilizado pero bueno es un poco la cuenta lo paga la agricultura y tendrá un ingreso en un todo de 1,90 metros o si el precio sube por otros motivos lo pagaremos a través del precio o el precio bueno muy bien muy bien entonces vamos a cerrar la sección de preguntas te agradecemos Juan y sabemos que tenemos compromisos así que vamos a ir cerrando les recuerdo que esta charla si quieren repasarla o difundirla va a quedar en el canal de YouTube del Intavalcarce la pueden buscar ahí pueden googlear les agradecemos mucho a todos la participación la pregunta es muy interesante el tema da para seguir charlando pero lo continuaremos en otra ocasión así que Juan te volvemos a agradecer tu tiempo y tu excelente exposición y bueno quedamos en contacto para cualquier otro momento bueno acá me dicen que faltó pasar la foto de los trenes si mi pasión son las locomotoras la gente ya te conoce parece si hoy estoy más en la carga que en los pasajeros los trenes pasajeros se han vuelto muy aburridos en cambio los trenes iguales todo del mismo tipo las locomotoras están todas compradas con la misma serie el mismo modelo lo que queda la variabilidad en las locomotoras de carga así que ando persiguiendo trenes de carga bueno está muy bien está muy bueno tener hobby cada uno bueno muchas gracias a todos y bueno espero que pasen un buen fin de semana y nos mantendremos en contacto macanudo gracias Juan gracias muchas gracias Juan y muchas gracias a todos un saludo y buen fin de semana chau chau hasta luego chau chau